Buenos días, mi nombre es Adolfo Llinás y soy director médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá y voy a proceder, presidente, a leer un comunicado por iniciativa del presidente. Dice así, Bogotá 15 de noviembre de 2016. La Fundación Santa Fe de Bogotá se permite informar a la opinión pública que en marco de un seguimiento médico rutinario, el presidente Juan Manuel Santos, se ha detectado un incremento en los valores del antígeno prostático. Se realizó un segundo examen de verificación, el cual confirmó dicho incremento. Ante esta novedad en la evolución clínica, se ha recomendado al presidente Santos realizarse a la mayor brevedad posible un estudio complementario con una tecnología aún no disponible en el país. El sitio más indicado para hacerse este estudio es el Centro de Oncología del Hospital Johns Hopkins en Baltimore, en Estados Unidos. Este estudio deberá realizarlo en conjunto a otros que se practicaron en el día de hoy aquí en la Fundación Santa Fe. Cuando se conozcan los resultados de todos los estudios y se defina el curso del tratamiento, el presidente nos ha pedido que los hagamos conocer de la opinión pública. Muchas gracias. A ver, esta noticia nos toma por sorpresa a mi familia y a mí. Mantengo mi confianza en que los resultados de estos nuevos exámenes serán positivos. Viajaré mañana miércoles a Estados Unidos. El examen se realizará el jueves y estaré de regreso el viernes. Como lo ha dicho el doctor Adolfo Ginás, director médico de la Fundación, le he pedido a los médicos que cuando se concluya esta etapa de diagnóstico, se le informe al país. Desde hace varios meses el diálogo interamericano me había invitado a un importante evento a realizarse en Washington esta semana. El jueves también se realizará en nuestra embajada, en esta ciudad, una comida en honor al vicepresidente Joe Biden, quien ha sido un gran aliado de Colombia. Inicialmente me había excusado de asistir a estos eventos, pero dado que coinciden las fechas, trataré de asistir. Igualmente voy a aprovechar mi corta estadía en Washington para reunirme con senadores demócratas y republicanos, siguiendo nuestra tradicional política bipartidista, con el fin de informarles sobre el nuevo Acuerdo de Paz y discutir con ellos los pasos a seguir con Paz Colombia y el post-conflicto. Muchas gracias.